Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Cauduro y pues voy a responder algunas preguntas para el sofá, que bueno, me dejaron aquí unos papelitos, vamos a ver qué sale. ¿Cuál ha sido tu presentación favorita? Qué difícil, yo creo que la última presentación que di, que fue en un escenario grande, creo que fue en el 2019 y fue para abrirle a un concierto de un grupo que se llama Playa Limbo. Vamos por otra. ¿Quién los inspiró a hacer música? Bueno, ¿quién te inspiró a hacer música? Pues cuando empecé a hacer música así por primera vez en la vida, escuchaba muchísimo rock clásico, me encantaba escuchar a Jimi Hendrix y a guitarristas como de rock, a Jimmy Page, de Led Zeppelin, blues también me gustaba muchísimo, Stevie Ray Vaughan, B.B. King, yo creo que estos fueron como los artistas que me inspiraron a tomar una guitarra eléctrica por primera vez y pues continuar a hacer música original. Ay, yo no me acuerdo cuál, creo que este no lo he agarrado, a ver. ¿De dónde te inspiras para escribir tus canciones? Pues tomo inspiración de todas partes, cualquier experiencia o amor, desamor, de El miedo, mi última canción, bueno, la última canción que saqué, que se llama Caer, está inspirada en superación de algún miedo, como ese sentimiento de liberación después de pasar por una mala experiencia y sentir que ya la superaste, que ya estás del otro lado. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y cuál darías tú? Híjole, así como en la vida en general, me han dado muchos. Pero pues yo creo que para hacer música tan siquiera, siempre he seguido el consejo de pues confiar en lo que estás haciendo, serle como fiel a tu arte y creer en ti. Por más cliché que suene, creo que es súper importante, esencial para poder desarrollar tu proyecto y seguir adelante. ¿Qué hay por acá? ¿Cómo defines tu estilo musical? Creo que es música electrónica, pop definitivamente, pero también tiene como algunos tintes alternativos, como de indie, digamos como indie pop electrónico. ¿Qué instrumentos sabes tocar y cuál te gustaría aprender? Sé tocar la guitarra, guitarra eléctrica en especial, porque sí tiene su chiste la guitarra acústica, son diferentes. Y bueno, voz de piano, sé lo básico, la verdad. ¿Y qué me gustaría aprender? Me encantaría aprender a tocar el saxofón. Bueno, creo que esta es nuestra última pregunta. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Pues planeo seguir adelante con este proyecto. Este año estoy planeando grabar un álbum para que lo pueda sacar a principios del próximo y continuar escribiendo música, colaborando con nuevos artistas y produciendo, produciendo mucha música para mí y para otros artistas también. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme y escuchar mis canciones. Espero que les hayan gustado y pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Adriana Cauduro. Y bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a El Sofá también por invitarme a estar aquí con ustedes. Bueno, amigos, apoyen a El Sofá dándoles like en sus videos, suscribiéndose a su canal y siguiéndolos en sus redes sociales. Están como El Sofá MX. A mí me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Adriana Cauduro. Y Vic, quien me estuvo acompañando, tocando mis canciones, está como Vic Music. Vic con doble K. Gracias. Gracias.